El levantar, ya pronto esta vez, levantarse el dedo Yo no quiero juntar para mañana Con Casube llegar a fin de mes Yo no quiero comerme una manzana Busca que otro perro, que te da de mi pesa Buscito, ¿quién te puede ser? ¿Quién te ha robado en ese avión? Como todo sucede... Sin querer, es caprichoso el azar No te busqué Ni me viniste a buscar De las veces me viniste a buscar No te busqué E me vio un ánima morra Y me siento un olí de la sangre Para que me siento capaz de cantar Si un hombre canta No voy que caña con ella Pero lo que pude un dude Un reproche día a día Lo más que te preguntaba Era que si me querías Solo responderé el antes que me había robado Se pagó tu reloj infantil Una tana desplorida de arriba Cuando se fue tu amante Se le marchitó Y hizo vuelta hasta la última flor No hay un sauce en la calle mayor Para Bebé López Bebé López Y lo hicieron las 10 y las 11 La luna, la una y las dos Y los dos a la noche La delfina está conmigo La delfina está conmigo No hay otra cosa Que pensar en ti Y no se le ocurre nada La delfina está conmigo Gracias.